¿Qué es la campaña del candidato? Contribuimos principalmente en fortalecer el discurso del candidato, construir un relato, un storytelling adecuado para poder sabérselo, presentar a la ciudadanía de este municipio y en configuración con la estrategia digital y de aire empezamos a fortalecer temas en lo rural para que se pudiera llegar a la mayor cantidad de personas con una promesa y un compromiso honesto, directo, franco y un candidato que realmente era muy llamativo. Cada día nos levantamos con un sueño en común y es que en Entre Ríos cada niño, cada joven, cada adulto, cada adulto mayor, cada mujer tenga mejores espacios, mejores espacios para producir, mejores espacios para emprender. Hubo momentos de muchos ataques, de propaganda sucia, donde se trató de enlodar los principios del candidato, donde se trató de deteriorar su vida privada, donde se trató de una u otra manera de enfrentar una serie de situaciones que eran negativas y que eran totalmente mentirosas. Yo creo que hubo serenidad en la campaña, hubo buen manejo, hicimos un muy buen equipo y se logró superar estas adversidades. Un dirigente joven, un dirigente fresco, inteligente, con la inteligencia propia de los jóvenes, los bríos, el ímpetu, las ganas y la energía que necesita hoy Entre Ríos.